Lluvias y tormentas dejó la onda tropical la noche de ayer en la zona oriental del territorio con cantidades de hasta 102 milímetros de lluvia acumulada. Esta onda tropical todavía sigue recorriendo el territorio salvadoreño y estamos observando cómo se acerca otra a los planos caribeños de Nicaragua. Esto nos hace prever que también para el fin de semana esperamos muchas lluvias y tormentas sobre el país. Esta es la lluvia en cuanto a su distribución para este día. Véase cómo todavía esperamos lluvias y tormentas de moderadas a fuertes y de forma dispersa sobre el territorio. Cielos nublados, igualmente para el día sábado toda la zona norte y la cadena volcánica del mismo. Entre domingo y lunes esperamos aún más nubosidad con lluvias y tormentas tanto en horas diurnas como en horas nocturnas, producto de la otra onda tropical que se está acercando y desplazándose sobre nuestro territorio. También queremos mostrarles cómo toda la región que nosotros vigilamos y monitoreamos está muy activa. La zona de convergencia continúa levantándose frente a la costa pacífica de Centroamérica. Tenemos otros sistemas a la vista que muestran gran desarrollo en los próximos días. Y ahí en el Pacífico tenemos a Lorena, Mario y también Kiko, que son sistemas que aunque no están cercanos a la región, pero sí hacen que toda la humedad del Pacífico ingrese hacia nuestro territorio. Y eso es todo en cuanto al tiempo.